2 compadres que se tenían mucho aprecio, pero no se hacían mal, que se pudo bien, y durmieron juntos, durmieron juntos los 2 compadres en la mañana amaneció quejándose uno de los compadres, dijo mira que justo, dormí toda la noche, porque compadre, dijo toda la noche, voy a estar con las nalgas dormidas, dijo ya compadre, dijo con razón, toda la noche, voy a oírsela roncar ya la roncaría a las nalgas, vamos a morir antes de chiste cabrón, échate otra vez 2 compadres que se tenían mucho aprecio, pero no se hacían mal, que se pudo bien, y durmieron juntos, durmieron juntos los 2 compadres en la mañana amaneció quejándose uno de los compadres, dijo mira que justo, dormí toda la noche, porque compadre, dijo toda la noche, voy a estar con las nalgas dormidas, dijo ya compadre, dijo con razón, dijo toda la noche, voy a oírsela roncar a la roncaría a la nalga